Yo sé lo que me importa, que estoy volviendo por este Cuando piqué en el camino, ya me voy a cortar la flecha Porque a mi me enamoré, no me acuerdo la gente Ay, escupido, tuve de puta, tuve de puta Yo sé lo que me importa, que estoy volviendo por este Yo aporte de amor, yo aporte de amor Yo aporte de amor, yo aporte de amor Yo soy mi amor, yo soy mi amor Como yo ya lo hacía, yo no lo he enamorado Como pilla tu vida, yo lo voy a contar en el mar Conmigo en tu hogar, conmigo en tu hogar Y ahora, como pilla tu vida, conmigo en tu hogar Yo soy lo que quiero de ella Yo soy lo que quiero de ella Yo soy lo que quiero de ella Yo soy lo que quiero de ella